La diócesis de San Cristóbal, junto a la parroquia San Miguel Arcángel de Barrancas, te invitan a la celebración de la Misa Crismal. El Señor me ha ungido para dar a los pobres la buena nueva y a los cautivos la libertad. Sábado 24 de marzo, 10 de la mañana, estacionamiento Parque Brisas del Torbes, Barrancas Parte Baja. Transmisión exclusiva de Radio Natividad 101.7 FM.